¿Cuál es una causa real de muerte tan extremadamente rara que cuesta creer que sea posible? Reír hasta morir. Alex Mitchell, de 50 años, no pudo parar de reír durante 25 minutos seguidos, casi toda la duración de un programa de televisión llamado Kung Fu Cuppers, y sufrió un infarto mortal como consecuencia de la tensión ejercida sobre su corazón. La viuda de Alex envió más tarde a los goodies, que actuaban en ese programa, una carta en la que les daba las gracias por haber hecho tan agradable sus últimos momentos. Una amiga casi se muere de risa. La historia cuenta que se hizo una liposucción, y estaba en el postoperatorio recuperándose, y le pusieron la película de Austin Powers. Su marido llegó a casa y la encontró en un charco de sangre, se había roto los puntos y tenía que volver al hospital. Pero quería terminar la película antes. En 1988 un perro cayó de un edificio en Buenos Aires, Argentina, aterrizó en la cabeza de una mujer, matándola a ella y al perro instantáneamente, luego otra señora completamente confundida viendo el evento desarrollarse desde el medio de una carretera. Fue atropellada por un autobús, luego poco después un anciano murió de un ataque al corazón por la conmoción de ver ambas muertes. Esto sucedió en menos de un par de minutos. La parca se puso creativa con esas muertes. He oído que se formó un subidero bajo la habitación de un hombre y se lo llevó. Era tan profundo que no pudieron encontrarlo. Definitivamente una situación de muerte única. Gente inocente ha ido a la cárcel por asesinato porque la explicación real de por qué alguien murió era tan rara e infrecuente que los tribunales no creían esas explicaciones como plausibles. Se me ocurren dos casos, Lindy Chamberlain, un dingo se comió a su bebé, y Kathleen Folbig. Cuatro hijos murieron por una rara mutación genética. En los Países Bajos, la enfermera Lucía de Bert fue falsamente encarcelada porque demasiados niños murieron bajo su cuidado, y de alguna manera determinaron que era asesinato, no negligencia. Recuerdo que estuvo en la cárcel unos siete años. Más tarde se determinó que había muchas más muertes en sus turnos porque era una enfermera muy buena, por lo que se le asignaban regularmente los casos más difíciles de la planta, que por desgracia también son los más propensos a morir. Hay un libro y una película sobre ella, ambos titulados Lucía de B. Solía trabajar con un hombre que tuvo un pariente anciano que llegó al hospital con síntomas que sugieren un derrame cerebral, y murió más tarde esa noche. No recuerdo todos los detalles, pero todo el mundo pensó que la familia podría estar sentada sobre una gran demanda, hasta que llegaron los resultados de los análisis. El pariente tenía un tipo de leucemia que se diagnostica unas 10 veces al año en Estados Unidos, y para el que nunca se ha desarrollado un protocolo de quimioterapia porque nadie ha vivido lo suficiente como para hacerlo. Patricia Steinings, fue condenada injustamente por asesinato tras la muerte de su hijo Ryan el 7 de septiembre de 1989. Como las pruebas parecían indicar un nivel elevado de tirenglicol en la sangre de Ryan, las autoridades sospecharon de un envenenamiento por anticongelante y detuvieron a Steinings al día siguiente. Fue condenada en 1991 y en la cárcel tuvo otro bebé, al que se le diagnosticó afidemia metilmalónica, AM, un raro trastorno genético que puede imitar la intoxicación por anticongelantes. El segundo bebé fue diagnosticado a tiempo para recibir tratamiento y sobrevivió. El tipo tenía la barba tan larga que, cuando intentó huir del incendio de una casa, torpezó con ella y se rompió el cuello al caer por las escaleras. El tipo también era alcalde. Hans no sé qué. Hans Steininger, alcalde de Branao en Austria. Conservaron su barba, se puede ver en el museo local. Recibir un golpe en el esternón en el momento justo para interferir en los látidos del corazón. No puede predecirse ni evitarse con coherencia, y no deja evidencia clínica, si ocurre y no hay cerca alguien con conocimientos de reanimación cardiopulmonar, la persona muere sin más, sin dejar huella. Eso le pasó a un jugador de la cross de mi escuela en 2000. Cayó muerto justo en el campo. Terminó cambiando y creando leyes en Nueva York. Soy de Nueva York y mi buen amigo también murió de con motio cordis en un partido de la cross, pero en 2007. Desafortunadamente las leyes a las que te refieres aparentemente no se aplicaban en la escuela en la que jugaba, y no había un desfibrilador en las instalaciones para reanimarlo. Su familia luchó mucho para ampliar las normas, y creó un fondo para suministrar desfibriladores externos automáticos a las zonas que los necesitaban. Insomnio familiar fatal, no puedes dormir, y no duermes, hasta que mueres, y viene de familia. El libro sobre esa familia, llamado la familia que no podía dormir es aterrador, sin embargo, han continuado la línea familiar durante generaciones, sus miembros mueren de eso en sus cuarentas, cada niño tiene una probabilidad del 50%. No hay manera de saber si son portadores, si lo transmiten, o si son los siguientes, es bastante salvaje, no es rápido, tarda un año más o menos, es horrible. Un día no vuelves a dormir, alucinas, pierdes la memoria, tics musculares, te agotas cada vez más sin alivio. De 1 a 2 personas de cada millón, 50-70 familias en todo el mundo son portadoras de la mutación genética. Ahora hay algunas pruebas, pero ninguna predice con exactitud. Ataca entre los 20 y los 70 años. Mi suegra era cirujana. Me habló de un paciente que tuvieron en los 90. Murió por aguantarse un estornudo. Resulta que tenía un aneurisma en el cerebro que estalló en ese momento. Trabajó en un hospital y un chico de 17 años perfectamente sano, que practicaba muchos deportes, se aguantó un estornudo mientras se estiraba, y se rompió parte de la columna vertebral y se quedó paralítico. Súper triste. El filósofo griego Esquilo murió cuando un águila dejó caer una tortuga sobre su cabeza al confundir su calva con una roca. Como calvo, esto es cómico y aterrador a partes iguales. Enfermedades priónicas. Por alguna razón al azar una proteína se pliega de la manera equivocada y te jde totalmente. No está viva, no puedes matarla o combatirla con drogas o antibióticos. Tu propio sistema inmunológico está indefenso contra ella. Provoca que más proteínas se plieguen mal y se extiende por tu cuerpo. Incluso después de morir, tu cadáver es un peligro porque las proteínas mal plegadas siguen ahí, esperando. Ahogarse en el desierto. Un tipo quedó atrapado en un cañón durante una inundación repentina. El agua fue rápidamente reabsorbida por el suelo seco del desierto, y dejó a un hombre ahogado en medio del desierto. Ese tipo que murió después de quedar atrapado boca abajo en una cueva extremadamente claustrofóbica. Pudieron llegar hasta él, pero no pudieron sacarlo. Dejaron su cuerpo en la cueva y la cerraron con cemento. La cueva de Natipati. Tres personas han muerto en el espacio, así que de los 117 mil millones de personas que han vivido diría que es bastante raro, pero al mismo tiempo es difícil de creer que no sean más. La Unión Soviética metiendo papeles en una papelera, sí, han muerto tres personas. Lógica rusa, solo tres han muerto en el espacio, entrar y salir del espacio es otra cosa. Mordidas de Kastor. Siempre pienso en ese tipo en Bielorrusia. Un pescador de 60 años que intentaba hacer una foto a un Kastor en una carretera de Bielorrusia murió tras el ataque del roedor. El Kastor mordió una arteria de la pierna del hombre, lo que le provocó una hemorragia mortal. La gravedad de la herida era totalmente espantosa. Sachi Hidaka y su esposa Tomio murieron de un infarto durante su primer intento de hacer el amor. La posibilidad de sufrir un infarto durante el acto sexual es increíblemente rara. Pero en el caso de Sachi Hidaka y su esposa, Tomio, la pareja japonesa llevaba 14 años casada, pero eran demasiado tímidos para mantener relaciones sexuales. Una noche, ambos se emborracharon tomando vino de ciruela y decidieron hacer por fin el amor. La enciclopedia bizantina del siglo X, la Suda, relata una historia folclórica sobre la muerte del legislador Draco en el teatro de Ginetano, en una muestra de aprobación tradicional de la antigua Grecia, sus partidarios le arrojaron tantos sombreros, camisas y capas sobre la cabeza que se asfixió y fue enterrado en el mismo teatro. Miren, no sé si es extremadamente raro pero en estos tiempos es bastante inaudito por el acceso a la sanidad que tiene el país del primer mundo. Mi amigo murió de una infección de oído el año pasado. Para contextualizar, estamos en Australia, por lo que no pagamos por las visitas de emergencia al hospital, por lo que el coste del tratamiento no fue un problema. Fue al hospital tres veces y lo rechazaron dos veces. La tercera vez, los médicos le dijeron que la infección era tan grave que no podían tratarla. Al día siguiente estaba en coma inducido y dos días después había fallecido. Tuve una infección en el oído tan grave que el lado derecho de mi ya bulbosa cabeza de melón se hinchó aún más. Puedo simpatizar totalmente, lo lamento por tu amigo. Sip. Hasta que no se le hinchó la cara no se lo tomaron en serio. Inmediatamente le pusieron antibióticos pero después de las pruebas se dieron cuenta de que estaba demasiado avanzada. Angela Isadora Duncan fue una bailarina y coreógrafa estadounidense, pionera de la danza moderna contemporánea, que actuó con gran éxito en Europa y Estados Unidos. Nacida y criada en California, vivió y bailó en Europa Occidental, Estados Unidos y la Rusia soviética desde los 22 años. Estaba probando un nuevo automóvil en el Paseo de los Ingleses, Nifa, Francia, cuando una ráfaga de viento hizo volar por encima del auto una larga bufanda que llevaba al cuello. Se enredó en una de las llantas, y arrastró a la bailarina fuera del auto hacia la carretera. Se rompió el cuello, murió en 1927 a causa del síndrome de la bufanda larga, que ha matado a otras personas. Morir por un corazón roto. Perdí a mi papá por esto. Mi mamá murió el día de las madres de 2020, mi padre, que nunca tuvo problemas de salud, murió en menos de un año. Perdió completamente sus ganas de vivir. Esta mujer estaba tomando una bebida, y tenía un popote de metal en su taza. Se resbaló y el popote de metal le perforó el ojo y le atravesó el cerebro. Una manera loca de irse. Los popotes de metal son ridículamente peligrosos. La madre de mi compañero de universidad era enfermera, y ha visto demasiada gente llegar a urgencias con uno de esos atravesándole la garganta. La gente los usa, se emborracha, resbala y cae sobre ellos. No ocurre a menudo, de hecho, creo que es rarísimo, pero ha habido adultos que han muerto por culpa de pollos, con gallos específicamente, muchos de ellos tienen un gran espolón en cada pata. Es como un cuerno bastante grande con una punta afilada. Y algunos de esos gallos pueden ser bastante agresivos. Como, pueden decidir saltar hacia ti y tratar de apuñalarte en la cara. Creo que el año pasado, un gallo mató a un tipo. Le dio una patada en el muslo, pero le cortó la arteria femoral y se desangró en cuestión de minutos. Los gallos son crueles. Estoy seguro de que ese gallo no tuvo remordimientos. Decapitación interna. La cabeza sigue unida pero la médula espinal cecenada por debajo del tronco cerebral. Mi nominación para la peor navidad de la historia fue cuando esto le pasó a mi cuñado en la navidad de 2022. Apenas unos meses después de casarse con mi hermana fueron a la playa. Una ola le hizo caer contra unas rocas y eso fue todo. Por desgracia, era difícil saber en qué estado se encontraba, y lo mantuvieron vivo con máquinas hasta que pudieron realizar todos los escáneres. La médula espinal estaba completamente cecenada. Bastante horrible. Era tan vivaz y aventurero que intentamos consolarnos diciendo que probablemente habría preferido su muerte instantánea a quedarse parapléjico, pero todo esto apesta, cagajo. Tengan cuidado en la playa, todos. ¿Qué otra causa de muerte rara conoces? Deja un comentario. Y suscríbete al canal si quieres ver más vídeos como este.